bueno pues desde muy pequeño sentía interés por todo lo que era las cosas bonitas lo que yo por lo menos lo que yo creía que era bonito y pues empecé en mi casa con transformaciones principalmente en mi cuarto que era un poco lo que lo que me dedicaba donde tenía digamos me sentía cómodo para transformar las cosas cambiar de sitio y tal después ya comencé un poco en mi casa con mi madre cambiaba las cosas bastante de sitio y eso fue un poco el principio después amigos que ya empezaron a conocerme les ayudaba un poco a la hora de transformar las cosas me preguntaban consejos le daba algunas ideas y eso fue un poco me fueron ayudando un poco a sentirme un poco más seguro y empezar a confiar un poco más en mí y dedicarme al interiorismo bueno que más me gusta de mi profesión es poder un poco transformar las cosas transformar las cosas y darle darle otro aire a las cosas me gusta me gusta principalmente eso cambiar las cosas puedo puede haber una habitación con elementos y puedo transformarla y hacer cosas totalmente diferentes que a lo mejor otras personas bueno los decoradores y lo podemos hacer cambiar totalmente el estilo la forma darle luz crear espacios mucho más bonitos que lo hago me resulta fácil hacerlo y los clientes pues ven que con lo mismo que tiene muchas veces pues se consigue un resultado extraordinario bueno cuando comencé un proyecto siempre tengo un primer contacto y escucho un poco sus ideas si me gusta cuando comienza un proyecto me gusta reunir a toda la familia por lo menos las personas que van a que van a vivir en la vivienda o bueno las personas que van a participar en un proyecto en otro proyecto de decoración de una tienda y tal me gusta saber lo que piensan y las necesidades entonces intento un poco meterlo todo en un saco y a partir de ahí pues crear un tipo de diseño digamos que también la persona se encuentre cómoda no solamente quiero que impere mi criterio sino también el de los clientes que también es fundamental al final son los que los que tienen que sentirse bien y sobre todo eso escucharle y aconsejarle muy mucho de cuáles son los criterios y apoyarles en poco en cuanto a todo lo que es el tema de la decoración y también jugar un poco como mediador porque hay veces cuando piensan un proyecto que uno tiene una idea otro tiene otra entonces siempre hay mucha mucha discrepancia entre ambos y digamos el papel nuestro de los interioristas yo creo que es buscar esa es el lado intermedio en la que poder escuchar a uno poder escuchar a otro y ayudarle y digamos disolver un poco esas dudas que les puedan que puedan existir bueno a mí me encanta la madera principalmente la madera los materiales naturales me gusta muchísimo pues por ejemplo piedras naturales me encanta madera pero también estoy ahora mismo un poco cambiando mis ideas que hay materiales que están dando unos resultados extraordinarios porque ya no es solamente el material natural sino también después como como envejecen el mantenimiento que para mí es muy importante a la hora de elegir un material si funciona en el sitio donde se va a colocar o no funciona o vista con el tiempo que no haya mucho deterioro en fin entonces intento bien elegir y hoy en día bueno pues la verdad que hay una cantidad de materiales bellísimos que son para nosotros un elemento una herramienta muy importante para la decoración bueno el diseño como tal creo que va más aún más al tema de minimalismo en lo que se está ahora mismo lo que está imperando la gente se siente cómoda con el tema de minimalismo algunas personas todavía le cuesta les gusta verlo pero después a lo mejor no les gusta vivir convivir con ellos pero yo creo que poco a poco va habiendo una transformación incluso ya hay muchos clientes que cada vez me lo piden más y a mí me encanta porque yo creo que un espacio limpio es muy importante le da mucha tranquilidad y relaja mucho después ya es el tema cuatro cosas decorativas que cada uno ya pueda pueda querer utilizar la decoración pero eso eso ya es algo que no uno puede evitar pero si es verdad que hay que ayudarle principalmente tema minimalismo tema cosas muy sencillas y elementos naturales en mí sin dejar también atrás bueno pues un poco los gustos del cliente también yo creo que todo se puede se puede combinar bueno cuando empieza es un proyecto me gusta escuchar al cliente cuáles son sus ideas y poquito a poco pues los voy digamos le voy dando forma e intentar algunos elementos algunos 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 criterios que ellos puedan tener si no los veo propio para el proyecto pues intento con tiempo principalmente con paciencia y sobre todo con algún argumento intentar convencerle de que no es la mejor opción para el proyecto que está realizando en su vivienda hay veces que es verdad que me pongo que cuando haya algo que creo que no va a ser bueno me tomo mi tiempo para insistir e intentar llevarlos a lo correcto que al final lo que se trata y bueno y terminan al final agradeciéndolo bueno el consejo que le doy es que se quiten el miedo que se quiten las inseguridades si están ahí es porque realmente son personas que son válidas tienen algo interior dentro se le ponen los vellos de punta porque es como si yo estuviera también en su mismo lugar y sobre todo eso que sean valientes que saquen todo lo que llevan dentro que lo muestren quién quién sabe si quién sabe no seguro que hay gente maravillosa pero no puede tenerle miedo y yo me equivocado muchas veces pero no pasa nada me equivoco rectificó y vuelvo a ser lo mejor así que precisamente ánimo a todas las personas que se dedican a esto